Buenas tardes, soy Santiago y soy el responsable de Secretaría de la Escuela Municipal de Música de la Alcohendas. Esta tarde está conmigo Sonia, mi compañera, y vamos a proceder al sorteo de las vacantes que hemos anunciado sobre la especialidad de guitarra eléctrica. Habíamos ofertado dos vacantes y se han presentado 11 solicitudes admitidas. Entonces vamos a asignar a cada una de las personas que va a optar a estas dos plazas un número, un número para el sorteo, y su número lo introduceremos aquí. Tengo que decir que habrá dos números, aunque hay 11 personas, hay dos números que no están porque en la relación que hemos hecho hay dos personas que no han sido admitidas en el sorteo, porque no se han presentado o no estaban en condición. Entonces, con el número 1 tenemos a Leonardo. Leonardo. Con el número 2, César. El número 3 se lo hemos asignado a... Antonio. Con el número 4... Nicole, Andrea. El número 5 es para... Isabel. El 6 pertenece a... Juan. El 7... Guillermo. Es para Guillermo. El 8... Para Luis. El 8... El 9 se metía. No. El 9 no. El 10 tampoco. El 11. El 11, sí. Que es para... Jesús. El 12... Pablo. Es para Pablo. Y el 13... Fernando. Fernando. Vale, son 11 bolas. Solamente las dos primeras tendrán adjudicada la plaza. Nos podemos encontrar con ustedes para decirles de qué momento y de qué manera tienen que formularizar la matrícula. Pero vamos a seguir sacando bolas porque en el orden que vayan siendo las bolas se establecerá una lista de espera. Pues acaso las dos primeras personas no pueden cursar la especialidad, recurriríamos al tercero de la lista que será el que salgamos en tercero. Vale, entonces procedemos para sacar la primera bola que tiene plaza. Pues es para el número 7. Guillermo. Guillermo tiene plaza. Vale. Las voy a poner aquí para saber el orden en el que van saliendo. Y la segunda plaza que viene de la lista es para la persona que tenía el número 4. Nicole Andrea. Vale, pues Nicole Andrea es la segunda. Esas dos personas tienen plaza. Nos ponemos en contacto con ellos día telefónica y en el momento del acceso tienen que tener preparada una tarjeta de crédito para hacer el primer pago. Y además facilitarnos una cuenta de correo. Una cuenta bancaria, perdón, a la que le remitamos el resto de... Le cargamos los siguientes recibos, ¿vale? Continuamos con el sorteo y esta es la primera persona que quedaría en lista de espera. Pues la primera en lista de espera es el número 8. El número 8 que le tiene Luis. Vale. Luis, en caso de que... Siguiente persona, el número 3. El número 3 es para Antonio. Vale, vale. El número 11. El número 11 lo tiene Jesús. Siguiente bola que salió es el número 1. El número 1 le corresponde a Leonardo. Bien, también cayó en la anterior... El número 12. El número 12 le corresponde a Pablo. Pues la llevamos. El número 5. Le corresponde a Isabel. El número 6. El número 6. El número 6 le tiene Juan. El número 2. El número 2 le corresponde a César. Y el último número que quedaba era el número 13. Número 13 que lo tiene Fernando. ¿Vale? Pues ya está. Las dos primeras personas, que son las que tenían la bola número 7 y la número 4, son las personas a las que vamos a llamar. Y a partir de ahí, quedaron el 8, el 3, el 11 y tal, como habéis oído en el sorteo. ¿Alguna cosa que se me olvide, Sonia? Nada más que nos ponemos en contacto para formalizar la matrícula. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes.